Así es, bueno, el año pasado habíamos presentado este proyecto del Corralón Municipal, un proyecto importante y necesario para nuestra ciudad, ya que tenemos varios depósitos de vehículos en toda la ciudad, ya sea frente a las comisarías o en el patio de la municipalidad. Y bueno, ya estos lugares se encuentran abarrotados, y es por ello que el año pasado habíamos presentado esto. No se pudo llegar a una solución, así que este año lo presentamos nuevamente, y sí citamos al Secretario de las Públicas al martes que viene a la comisión para poder encontrar el espacio físico para este Corralón. Y también... Perdón que lo interrumpa, lo que aportaron también, colegas, de ustedes, de convocar al registro en el automotor, convocar al juez de falta, trabajar entre todas las partes con el Consejo para tratar de encontrar una solución. Totalmente, también un proyecto presentado el año pasado era el tema del remate de las partes de estos vehículos que llevaban tantísimos años ya parados aquí, ¿no? Así que es importante el trabajo en conjunto y poder llegar a una solución final para todos estos vehículos que están estacionados hace tantos años. ¿Hay que buscar un terreno primero que tenga seguridad? Hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Sí, el municipio cuenta con bastantes terrenos aptos para un lugar así, ¿no? Así que me parece a mí que lo importante es establecer cuál de estos terrenos va a ser el elegido. ¿Se va a convocar al juez de paz, a la delegada del registro del automotor de posto? Así es. Así es, ya lo citaremos para el martes que viene, así ya llegamos a una pronta solución para esta problemática. Te pregunto su punto de vista sobre lo sucedido con una transportista escolar de días atrás. Bueno, desde este recinto, como dijo el presidente, ¿no? Nosotros aborrecemos este accionar y, por supuesto, decimos que no todos son iguales. No todos los choferes de transporte son iguales y que la mayoría son responsables en su trabajo. Es bueno lo del control, intensificar los controles, porque en un control saltó desde este hecho. Totalmente. Creo yo que la policía y el sector de tránsito de la municipalidad de Apóteles está haciendo un excelente trabajo con los controles llevados a cabo, ¿no? Y se está teniendo muy buenos resultados. Este es uno de ellos.